Entonces empezamos con los secos ¿Qué es la harina? Una taza de harina Entonces echamos una pizca de sal Y una cucharadita de azúcar A esto también le echamos Si es una pizca de sal y una cucharadita de azúcar O una cucharadita de levadura Igual de levadura por azúcar Ahí están los secos Los mezclamos Le echamos el aceite Y le echamos el agua Una masa madre que vamos a llevar al congelador Porque la nevera, como tiene levadura Ella crece y crece Entonces en la nevera sigue haciendo poder de crecimiento Entonces en el congelador Esto es para que se fermente Y cuando la lleve mañana en la mañana A la otra masa Me va a dar un sabor a añejo Me va a dar un sabor a fermentado fuerte Que es lo del sabor del pan artesanal Que es milenario Y es esto sencillo Entonces usted hace una masa madre en la noche Y al otro día se levanta a hacer el pan Esto tendríamos que poner Ahí la pasta descogida Y la medida de los panes Eso Estamos inspirados en la tierra fría En Pamplona, en Tunja, en Itiales En el congelador En el congelador Es la masa madre Ahí está, ¿cierto Emilio? Ah, ya Entonces echamos el azúcar Volvemos a los secos Que es el pocillito Ajá La levadura Ajá Esto es sal Pero mujer Esa es la mitad del azúcar No es Eso Vamos los secos Sin miedo Vemos el bolquito Vemos el bolsito Le echamos el aceite Mirá Le echamos el aceite Y echamos el litro de agua Amasamos Incorporamos Esa es española Ajá Todas las culinarias De allá de España Y aquí encontraron Mucha también Ajá Panes Hoy panes En la finca Enseguida Otro poquito Y empezamos a hacer las bolitas De pan Este es Merceditas Que era de De agua Merceditas era de Toma Estrellano De Mutiscua Ajá Entonces Cuando iba por allá A Mutiscua Se me hubiera Muy seguido Como que tenía Era una tía Por allá Ajá Entonces De arrimada En Pamplona Me llevaba Me llevaba a reposir Sí No sabía que Las partes frías Tenían cultivos De trigo Sí No En la época de la conquista Tuvo Limpiales Limpiales Obreros O la gente De la casa Se hacía un pan Que se llamaba Pan de agua Esto es Pamplona Entonces el pancito Es así Yo lo pongo en la lata Y puedo hacer uno Más chiquitico Esto es como fomentando La tradición Colonial En nuestros pueblos En nuestras veredas Estoy en una zona rural De ahora a tiempo El Juan Lo de ahora a tiempo Lo de ahora a tiempo Es una maravilla Pan artesanal De la conquista En las zonas rurales De Colombia Colombia toda es rural Y Quiero fomentarlo Entonces aquí estoy En una finca Con la naturaleza Haciendo pan artesanal Inspirado en Pamplona Aquí está En el trigo Que cultivaron Las tierras frías Y en nuestros tiempos Estamos tratando Procediendo A preparar los panes Para poderlos Que se hace Una pequeña incisión Con el cuchillo Después Un batido de huevo De huevo De huevo Criollo Los va A pintar Bueno Verdad que Que toco Los panes Artesanales Que hemos hecho hoy Aquí los tengo Aroma delicioso Con huevo Criollo Poca levadura Delicioso Estos panes Son inspirados En la conquista Colonia colombiana En las tierras frías Donde se cultivaba El trigo Pamplona Norte de Santander Tunja Popayán Es el pan de la conquista Pan de campo El pan de campo De la época De la época De la época